Hey, yo solo quiero darte un beso No te olvides de compartir tu beso en Instagram y etiquetarme Como Carlos Quintana MX Vamos Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado No, 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 no Verás como te mira y está prohibido Tu parte como quiero es un delito Y no sé qué hacer para que estés bien Si enfalcaré el sol para hinchitar tu amanecer Palar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y darte con mi amor y el alma Pate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Ahorita Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si enfalcaré el sol para hinchitar tu amanecer Falar en portugués Falar en portugués Up home, apable, fonsé O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Carlos Quintana Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Gracias